el néctar de la devoción Otras características del amor estático por Krishna Confusión En el Hamsaduta se encuentra el siguiente pasaje Un día en que Srimati Radharani se sentía muy afligida por su separación de Krishna se fue a la ribera del Yamuna con algunas de sus amigas Ahí Radharani vio una cabaña donde ella y Krishna habían experimentado muchos placeres amorosos y al recordar esos incidentes de inmediato se sintió mareada Ese mareo fue sumamente obvio Ese es un caso de confusión ocasionada por la separación De manera similar existe un pasaje que describe la confusión ocasionada por el temor Esos síntomas se manifestaron en Arjuna cuando vio la forma universal de Krishna en el campo de batalla de Kurukshetra Su confusión fue tan grande que su arco y sus flechas se le cayeron de la mano y no podía percibir nada claramente Muerte Una vez el demonio Vakasura tomó la forma de un pato muy grande y abrió la boca para tragarse a Krishna y a todos los pastorcillos de vacas Cuando Krishna iba entrando en la boca del demonio Balaram y los otros pastorcillos casi se desmayan y se veían como si no tuvieran vida Aunque los devotos estén confundidos por alguna escena horrorosa o por cualquier suceso accidental nunca olvidan a Krishna Aún en medio del mayor de los peligros ellos pueden recordar a Krishna Ese es el beneficio del proceso de conciencia de Krishna Incluso en el momento de la muerte cuando todas las funciones del cuerpo llegan a alterarse el devoto puede recordar a Krishna en lo más íntimo de su conciencia Y eso lo salva de caer en la existencia material De esta forma el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno de inmediato desde el plano material hasta el mundo espiritual A este respecto existe un pasaje acerca de las personas que morían en matura Estas personas tenían una ligera excitación en la respiración Tenían los ojos muy abiertos El color del cuerpo les había cambiado y se ponían a pronunciar el santo nombre de Krishna En esas condiciones abandonaban el cuerpo material Esos síntomas son manifestaciones anteriores a la muerte Pereza Cuando una persona por estar satisfecha de sí misma o por la aversión a un trabajo excesivo no lleva a cabo sus deberes a pesar de tener la energía para hacerlo se la llama perezosa Esa pereza también se manifiesta en el amor estático por Krishna Por ejemplo cuando Nanda Maharaj les pidió a algunos brámanas que caminaran alrededor de la colina Govardhan ellos le dijeron que les interesaba más ofrecer bendiciones que dar vueltas alrededor de la colina Ese es un ejemplo de la pereza que se manifiesta en alguien que está satisfecho de sí mismo Un día en que Krishna sostenía una batalla fingida con sus amigos pastorcillos su bala mostró síntomas de fatiga Krishna inmediatamente les dijo a sus otros amigos su bala se siente demasiado fatigado por su pelea fingida conmigo así que por favor no lo molesten más invitándolo a pelear Ese es un ejemplo de pereza causada por la aversión al trabajo excesivo Inercia En el décimo canto capítulo 21 verso 13 de Srimad Bhagavatam se encuentra una apreciación que hicieron las gopis acerca de la inercia de las vacas de Brindavan Las gopis vieron que las vacas oían los dulces cantos que salían de la flauta de Krishna y que parecía que bebían el néctar de esos sonidos trascendentales Los terneros estaban aturdidos y se olvidaron de beber la leche que había en las ubres Los ojos de los terneros parecían abrazar a Krishna y había lágrimas en ellos Ese es un ejemplo de la inercia que resulta de oír los sonidos trascendentales de la flauta de Krishna Cuando Lakshmana se molestó al oír unas palabras en contra de Krishna ella permaneció inerte y ni siquiera movió los párpados Ese es otro ejemplo de inercia ocasionada por algo que se oyen En el décimo canto capítulo 71 verso 39 del Srimad Bhagavatam se habla del desconcierto del rey Yudhisthira cuando con el mayor respeto hizo entrar a Krishna en su casa El rey Yudhisthira estaba muy confundido debido al placer trascendental de tener a Krishna presente en su casa De hecho mientras recibía a Krishna el rey Yudhisthira se olvidó de sí mismo Ese es un caso de inercia producido del éxtasis de ver a Krishna Existe otro ejemplo en el décimo canto capítulo 39 verso 36 de Srimad Bhagavatam Cuando Krishna se iba a Matura todas las gopis estaban de pie detrás de Krishna y al ver que el carruaje se iba se quedaron ahí aturdidas y no se movieron y ya se quedaron así hasta que la bandera del carruaje y el polvo que levantaban las ruedas de éste dejaron de verse Una vez un amigo de Krishna se dirigió a él de la siguiente manera Mi querido Mukunda Krishna por estar separados de ti los pastorcillos se ven igual que las descuidadas deidades de la casa de un brahmana profesional Existe una clase de brahmanas profesionales que se dedican a la adoración de la deidad como medio para ganarse la vida A los brahmanas de esta clase no les interesa mucho la deidad Lo que a ellos les interesa principalmente es el dinero que pueden ganar como hombres santos Por lo tanto las deidades veneradas por estos brahmanas profesionales no están debidamente decoradas A ellas no les cambian la ropa ni les limpian el cuerpo Están estas deidades se ven sucias y no son muy atractivas En realidad la adoración de las deidades debe hacerse con mucho cuidado La ropa se debe cambiar diariamente y en lo posible se deben tener ornamentos Todo debe estar tan limpio que la deidad le resulte atractiva a todos los visitantes Aquí se da el ejemplo de las deidades que están en la casa de un brahmana profesional porque dichas deidades no son nada atractivas Los amigos de Krishna en ausencia de él se veían como esas deidades descuidadas Vergüenza Cuando Radharani fue presentada a Krishna por primera vez se sintió muy avergonzada Una de sus amigas se dirigió a ella de la siguiente manera Mi querida amiga tú ya le has y tú ya le has venido a Govinda le has vendido a Govinda todo tu ser y toda tu belleza Ahora no debes sentirte avergonzada Por favor míralo alegremente Aquel que le ha vendido un elefante a otra persona no debe provocar una pelea mezquina por la venta del tridente que controla al animal Esta clase de vergüenza se debe a una presentación reciente en medio del amor estático por Krishna Indra el rey celestial al ser vencido por Krishna en su pelea con él por la posesión de la flor Pariyata se sintió muy avergonzado de su derrota Él estaba de pie ante Krishna con la cabeza baja cuando Krishna dijo Muy bien Indra puedes llevarte esta flor Pariyata de lo contrario no le podrás mostrar el rostro a tu esposa Sachideri La vergüenza de Indra se debía a la derrota En otra ocasión Krishna comenzó a alabar a Udhava por sus diversas y altas virtudes Al ser alabado por Krishna Udhava también bajó la cabeza por la vergüenza que ello le daba En el Hari Bansa Satyabhama sintiéndose menos preciada por la alta posición de Rukmini dijo Mi querido Krishna la montaña Raivataka siempre está llena de flores de primavera pero como me he vuelto persona no grata para ti ¿qué objeto tiene que las observe? Ese es un ejemplo de la vergüenza que se siente al ser derrotado Encubrimiento Existe un síntoma de amor estático que se conoce como encubrimiento o el intento de ocultar la verdadera condición mental de uno mostrando externamente otra actitud En ese estado mental uno trata de ocultar lo que piensa mirando en diferentes direcciones esforzándose innecesariamente por algo que es imposible de lograr o usando palabras que cubren los verdaderos pensamientos de uno De acuerdo con los acharyas que son expertos en el estudio de las actividades psicológicas estos esfuerzos por ocultar los afectos verdaderos de uno son otra parte del sentimiento estático que se tiene por Krishna En el décimo canto capítulo 32 verso 15 del Shema Bhagavatam Sukadevago Swami dice lo siguiente Mi querido rey las gopis siempre se veían bellas y siempre estaban decoradas con sonrisas íntimas y una ropa seductora en sus movimientos que tenían por objeto darles incentivo a los sentimientos sensuales algunas veces oprimían la mano de Krishna contra sus regazos y algunas veces mantenían los pies de loto de él contra sus pechos después de hacer esto hablaban con Krishna como si estuvieran muy enojadas con él existe otro ejemplo de este encubrimiento en medio del amor estático cuando Krishna el bromista supremo plantó el árbol pariyata en el patio de Satyabama Rukmini la hija de rey Vidharva se enojó mucho pero debido a su modo de ser manso por naturaleza no expresó nada nadie pudo darse cuenta de la verdadera condición mental de Rukmini ese es un caso de encubrimiento debido a la competencia existe otro ejemplo en el primer canto capítulo 11 verso 32 del Shri Mat Bhagavatam después de entrar en Dwarca Krishna fue recibido de diferentes formas por los diferentes miembros de su familia al ver a su esposo a lo lejos las reinas de Dwarca inmediatamente lo abrazaron en su fuero interno y lentamente fueron posando la mirada sobre él a medida que Krishna se acercaba ellas enviaban a sus hijos a que lo abrazaran otras por timidez trataban de no derramar lágrimas pero aún así no podían evitar que las lágrimas se les salieran ese es un caso de encubrimiento debido a la timidez en otra ocasión cuando Srimati Radharani pensó que Krishna se estaba viendo con otra mujer se dirigió a una amiga de la siguiente manera mi querida amiga tan pronto como pienso que Krishna el pastorcillo pudiera estar apegado a alguna otra mujer me lleno de temor y se me eriza el vello del cuerpo debo tener mucho cuidado de que Krishna no me vea en esos momentos ese es un caso de encubrimiento debido a la timidez y al comportamiento diplomático se ha dicho aunque en Srimati Radharani se desarrolló un profundo afecto amoroso por Krishna ella ocultó su sentir en el fondo del corazón para que los demás no pudieran advertir la verdadera condición en que se encontraba ese es un caso de encubrimiento producto de la sencillez una vez mientras Krishna y sus amigos pastores disfrutaban de una conversación amistosa Krishna comenzó a hablarles a sus compañeros de un modo informal en esa oportunidad Patri el sirviente de Krishna también estaba disfrutando de la conversación pero entonces recordando su posición de servidumbre Patri se inclinó ante su amo y con gran respeto y control reprimió su sonrisa esa sonrisa reprimida es un ejemplo de encubrimiento debido a una actitud respetuosa recuerdo existen muchos síntomas de amor estático ocasionados por el hecho de recordar a Krishna por ejemplo un amigo de Krishna le informó a él mi querido Mukunda después de observar una nube azulada en el cielo Radharani la de los ojos de loto comenzó inmediatamente a recordarte y tan solo por observar esa nube ella sintió el vivo deseo de estar contigo ese es un caso en el que se recuerda a Krishna con amor estático por haber visto algo que se le parece el color del cuerpo de Krishna es muy similar al matiz azulado de una nube por lo que con solo observar una nube azulada si Mati Radharani se acordó de él un devoto dijo que incluso cuando no estaba muy atento y al parecer por una especie de locura a veces recordaba los pies del loto de Krishna en su fuero interno este es un caso de recuerdo debido a la práctica constante en otras palabras los devotos que piensan constantemente en los pies del loto de Krishna aunque en algún momento estén distraídos esperan que la figura del señor Krishna se les aparece en el corazón argumentación Madhu Mangala era un amigo íntimo de Krishna que venía de la comunidad brámana los amigos de Krishna eran en su mayoría pastorcillos que pertenecían a la comunidad vaisya pero había otros que pertenecían a la comunidad brámana en realidad en brindaba se considera que la comunidad vaisya y la comunidad brámana son de lo más importantes un día Madhu Mangala se dirigió a Krishna de la siguiente manera mi querido amigo puedo ver que no te das cuenta de las plumas de pavo real que caen al suelo y al mismo tiempo no te fijas en las guirnaldas de flores que se te ofrecen creo que puedo adivinar la razón de tu distracción cuando veo que tus ojos vuelan hacia los ojos de Srimati Radarani al igual que negros abejorros que vuelan hacia las flores de loto ese es un ejemplo de una sugerencia argumentativa en medio del amor estático una vez mientras Krishna estaba afuera caminando una de las compañeras de Radarani le dijo a ella mi querida amiga ¿crees que esa personalidad que va caminando es un árbol tamala? si así fuera entonces ¿cómo es posible que camine y que sea tan hermoso? luego esa personalidad podría ser una nube pero en ese caso ¿dónde está entonces la hermosa luna que debe llevar dentro? en estas circunstancias creo que se puede dar por sentado que esa persona es la misma y encantadora personalidad de Dios que cautiva a los tres mundos con el sonido de su flauta él debe de ser el mismo Mukunda que está parado ante la colina Govardhan ese es otro ejemplo de una presentación argumentativa de amor estático ansiedad en el décimo canto capítulo 29 verso 29 del Shema Bhagavatam cuando Krishna les pidió a todas las gopis que regresaran a sus casas a ellas no les gustó por el dolor que esto les causó ellas se pusieron a suspirar tristemente y parecía que sus hermosos rostros se estaban secando ellas permanecieron así sin proferir sonido alguno y comenzaron a dibujar líneas en el suelo con los dedos de los pies y con sus lágrimas lavaron el ungüento negro de sus ojos el cual les cayó sobre los pechos estaban cubiertos de polvo de cúncuma rojo ese es un caso de ansiedad en medio del amor estático una vez uno de los amigos de Krishna le informó a él mi querido aniquilador del demonio Mura tu buena y gentil madre está muy ansiosa porque no has regresado a casa y con gran dificultad se ha pasado toda la tarde sentada en el balcón de tu hogar es en verdad sorprendente como olvidas a tu madre mientras estás en cualquier lugar dedicado a tus juegos ese es otro caso de profunda ansiedad en medio del amor estático cuando la madre Yashoda estaba esperando muy ansiosamente que Krishna regresara de matura Maharajna trató de consolarla de la siguiente manera mi querida Yashoda por favor no te preocupes y seca tu hermoso rostro que es como el loto no hay necesidad de que respires tan anhelosamente yo iré de inmediato con acrura al palacio de Kamsa y te traeré a tu hijo de vuelta y hay un ejemplo de ansiedad en medio del amor estático causada por la posición difícil en que Krishna se encontraba Kavilación en la sección Vaisaka Mahatna del Padma Purana un devoto dice que aunque en algunos de los 18 Puranas no se menciona el proceso de glorificar al señor Vishnu y se ofrece la glorificación de algún semidios esa glorificación debe continuar durante millones de años porque cuando alguien estudia los Puranas minuciosamente puede ver que a fin de cuentas el señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios ese es un ejemplo de amor estático que se manifiesta por la Kavilación en el décimo canto capítulo 60 verso 39 del Shri Mat Bhagavatam se relata el incidente en que Rukmini Devi le escribió una carta a Krishna pidiéndole que la raptara antes de su matrimonio con otra persona en esa ocasión Rukmini expresó con las siguientes palabras el apego específico que sentía por Krishna mi querido señor Krishna tus glorias trascendentales son cantadas por grandes sabios que están libres de la contaminación material y a cambio de esa glorificación tú eres tan bueno que te distribuyes a ti mismo libremente entre esos devotos así como uno puede elevarse tan solo por tu gracia así también con que tú solo lo indiques uno puede quedar apartado de todas las bendiciones bajo la influencia del tiempo eterno por lo tanto he elegido a vuestra señoría como esposo haciendo un lado a personalidades tales como Brahma e Indra sin mencionar a otras Ruhmini hacía que su amor por Krishna aumentara tan solo con pensar en él ese es un caso de cavilación en medio del amor estático firmeza cuando una persona está totalmente satisfecha por haber adquirido conocimiento por haber superado toda aflicción o por haber logrado la meta que deseaba en la vida en medio del servicio devocional y trascendental que le presta a Dios su estado de firmeza o seguridad mental se llama Ditti en esa etapa uno no se siente perturbado por ninguna clase de pérdida y no hay nada que parezca que no haya logrado de acuerdo con la opinión de Bhakti Hari un gran erudito cuando una persona se eleva a ese estado de firmeza piensa de la siguiente manera yo no deseo ser un alto funcionario del gobierno prefiero permanecer desnudo sin ropa adecuada prefiero acostarme en el suelo sin ningún colchón y a pesar de todas esas desventajas me niego a servir a nadie incluso al gobierno en otras palabras cuando se siente amor extático por la personalidad de dios se pueden soportar cualquier clase de desventajas consideradas como tales bajo el concepto material de la vida Nanda Maharaj el padre de Krishna solía pensar en mis pastizales la diosa de la fortuna está presente personalmente y yo poseo más de un millón de vacas que deambulan de un lado a otro y sobre todo tengo un hijo como Krishna que es un trabajador muy poderoso y maravilloso por lo tanto aunque soy un padre de familia me siento totalmente satisfecho ese es un caso de firmeza mental producto de la ausencia de toda aflicción en otro caso un devoto dice yo siempre nado en el nectario océano de los pasatiempos de la personalidad de Dios en virtud de lo cual no siento más atracción hacia los ritos religiosos el desarrollo económico la complacencia de los sentidos ni la salvación final de fundirme en la existencia del brahman ese es un ejemplo de la firmeza mental que se adquiere por haber conseguido lo mejor que hay en el mundo lo mejor que hay en el mundo es la absorción en el estado de conciencia de Krishna felicidad en el Vishnu Purana se describe que cuando Akrura llegó para llevarse a Krishna y Balaram a Matura con solo verles el rostro se sintió tan contento que mostró síntomas de amor estático por todo el cuerpo ese estado se llama felicidad en el décimo canto capítulo 33 verso 11 del Srimad Bhagavatam se declara lo siguiente al ver que tenía el brazo de Krishna sobre el hombro una de las gopis que participaba en el baile rasa se llegó a poner tan extática y feliz que besó a Krishna en la mejilla ese es un ejemplo de la felicidad que se siente por haber alcanzado una meta deseada anhelo en el décimo canto capítulo 71 verso 33 del Srimad Bhagavatam se dice cuando Krishna llegó por primera vez a su reino Dwaraka a Indra Prasla las mujeres jóvenes de la ciudad tenían tal anhelo de verlo que incluso por la noche cuando estaban acostadas con sus esposos no podían dominar su anhelo aunque ellas no estaban debidamente vestidas y aunque andaban con el cabello suelto y tenían muchos quehaceres domésticos pendientes aún así lo dejaron todo y de inmediato salieron a la calle a ver a Krishna ese es un ejemplo de anhelo en medio del amor estático en su libro el Stavavali de Sri Raghunadas Goswami ha rezado pidiendo la misericordia de Radharani quien estaba tan cautivada por los sonidos de la flauta de Krishna que inmediatamente les pidió información a los residentes del bosque de Brindavan acerca de su paradero al ver a Krishna por primera vez ella se llenó de tanto amor y placer estáticos que comenzó a rascarse los oídos las doncellas de Braya y Radharani eran muy expertas en hablar ingeniosamente por lo que tan pronto como vieron a Krishna comenzaron sus pláticas y Krishna con el protesto de ir a buscarles algunas flores se fue de ahí al instante y entró en una cueva de una montaña ese es otro ejemplo de intercambios amorosos anhelantes tanto por parte de las gopis como por parte de Krishna violencia cuando Krishna estaba luchando con la serpiente Kaliya y bailándole en sus cabezas Kaliya mordió a Krishna en una pierna en ese momento Garuda se enfureció y comenzó a murmurar lo siguiente Krishna es tan poderoso que tan solo por su voz de trueno las esposas de Kaliya han abortado como mi señor ha sido insultado por esta serpiente me gustaría devorarla en el acto pero no puedo hacerlo en presencia de mi señor porque puede que él se enoje conmigo ese es un ejemplo de un anhelo de actuar en medio del amor estático como resultado de un deshonor que se le hace a Krishna cuando Shisupala se opuso a que se adorara a Krishna en la arena raya soya durante un sacrificio organizado por Maharajuristir Sahadeva el hermano menor de Arjuna dijo una persona que no puede tolerar que se adore a Krishna es mi enemiga y tiene una naturaleza demoníaca por lo tanto me gustaría golpear su gran cabeza con mi pie izquierdo para así castigarla más severamente que la vara de Yamaraj luego Baladeva comenzó a lamentarse de la siguiente manida oh que todo lo auspicioso sea para el señor Krishna estoy muy sorprendido de ver que los infames descendientes de la dinastía Kuru que de ese modo tan ilegal ocuparon el trono del reino Kuru estén criticando a Krishna con subterfugios diplomáticos o ello es abominable ello es intolerable ese es otro ejemplo de anhelo ocasionado por un deshonor que se le hace a Krishna arrogancia que calumnia en palabras deshonrosas en el Vigadva Madhva Yatila la suegra de Radharani comenzó a criticar a Krishna de la siguiente manera Krishna tú estás parado aquí y Radharani que acaba de casarse con mi hijo también está parada aquí y yo los conozco a ustedes dos muy bien así que cómo no voy a estar muy ansiosa de proteger a mi nuera de tus ojos danzarines ese es un ejemplo de palabras deshonrosas usadas para criticar a Krishna indirectamente de manera similar una vez alguna de las gopis comenzaron a dirigirse a Krishna con esas palabras deshonrosas mi querido Krishna eres un ladrón de primera clase así que por favor vete de aquí inmediatamente sabemos que quieres a Chandravali más que a nosotras pero de nada sirve que la alaves ante nosotras por favor no contamines el nombre de Radharani en este lugar ese es otro ejemplo de palabras deshonrosas que se le lanzan a Krishna en medio del amor estático existe otro pasaje en el décimo canto capítulo 31 verso 16 de Shri Mat Bhagavatam cuando todas las gopis salieron de sus casas para encontrarse con Krishna en el bosque de Brindavan Krishna rehusó aceptarlas y les pidió que regresaran a casa dándoles una instrucción moral en esa ocasión las gopis hablaron de la siguiente manera querido Krishna se siente una gran aflicción al estar lejos de tu presencia y una felicidad extrema con tan solo verte por ello todas hemos dejado a nuestros esposos parientes hermanos y amigos y simplemente hemos venido a ti cautivadas por el sonido de tu flauta trascendental oh tú el infalible es mejor que sepas la razón por la que hemos venido aquí en pocas palabras estando aquí solo estamos aquí solo porque hemos quedado cautivadas por el dulce sonido de tu flauta todas nosotras somos muchachas hermosas y tú eres tan tonto que estás rechazando nuestra compañía no conocemos a nadie aparte de ti ¿qué perdería esta oportunidad de relacionarse con muchachas jóvenes en plena noche? Ese es otro ejemplo de insultos indirectos usados contra Krishna en medio del amor estático Envidia En el Padiavali se indica que una vez una de las amigas de Radharani se dirigió a ella del modo siguiente Mi querida amiga por favor no te enorgullezcas demasiado porque Krishna te haya decorado la frente con su propia mano es posible que Krishna todavía se sienta atraído a alguna otra joven hermosa veo que la decoración que llevas en la frente está muy bien hecha por lo que parece que Krishna no estaba muy alterado cuando la pintó de lo contrario no habría podido dibujar unas líneas tan exactas ese es un ejemplo de envidia provocada por la buena fortuna de Rada en décimo canto capítulo 30 verso 30 de Srimad Bhagavatam se encuentra el siguiente pasaje cuando las gopis estaban buscando a Krishna y Rada después del baile raza comenzaron a hablar así entre ellas hemos visto las huellas de Krishna y de Rada en el suelo de Brindavan y esas huellas nos están ocasionando un gran dolor porque aunque Krishna lo es todo para nosotras esa muchacha es tan astuta que se lo ha llevado a solas y está gozando de sus besos sin compartirlo con nosotras ese es otro ejemplo de la envidia de que es objeto la buena fortuna de Srimati Radharani algunas veces cuando los pastorcillos jugaban en el bosque de Brindavan Krishna jugaba en un grupo y Balaram jugaba en otro entre los dos bandos había competencia y lucha fingida y cuando el bando de Krishna era vencido por Balaram los niños decían si el bando de Balaram permanece victorioso entonces no hay nadie que sea más débil que nosotros en todo el mundo ese es otro ejemplo de envidia en medio del amor estático desvergüenza en el décimo canto capítulo 52 verso 41 de Shri Mat Bhagavatam Rukmini le dirige una carta a Krishna de la siguiente manera mi querido e inconquistable Krishna el día de mi matrimonio ha sido fijado para mañana te pido que vengas a la ciudad de Vidarha sin anunciarte después haz que tus soldados y comandantes rodeen sorpresivamente a todas las fuerzas del rey de Magad y las venzan y adoptando así los métodos de los demonios por favor raptame y cásate conmigo de acuerdo con el sistema bérico existen ocho clases de matrimonios uno de los cuales se llama Rakshasa Bivaha el término Rakshasa Bivaha se refiere al acto de raptar a una mujer y casarse con ella a la fuerza eso que se considera que es un método demoníaco cuando Rukmini iba a casarse con Sisupala por decisión de su hermano mayor le escribió a Krishna la carta antes mencionada pidiéndole que la raptara ese es un ejemplo de desvergüenza en medio del amor estático por Krishna una de las gopis dijo que la dulce flauta de Krishna sea arrastrada por las olas del Yamuna y que caiga en el océano el dulce sonido de esa flauta es tan desvergonzado que nos hace perder toda compostura ante nuestros superiores mareo todas las tardes al ponerse el sol Krishna regresaba a los pastizales en donde cuidaba las vacas algunas veces cuando la madre Yashoda no oía el dulce sonido de su flauta se llenaba de preocupación y debido a ello se mareaba por consiguiente también es posible que se produzca un mareo a causa de la ansiedad en medio del amor estático por Krishna en una ocasión en que Yashoda había atado a Krishna ella se puso a pensar lo siguiente el cuerpo de Krishna es muy suave y delicado como pude atarlo con una cuerda al pensar en eso Yashoda se confundió y le dio un mareo las gopis recibían la orden de sus superiores de cerrar las puertas con cerrojo durante la noche pero ellas estaban tan libres de preocupaciones que no cumplían muy estrictamente con esa orden algunas veces por pensar en Krishna se sentían tan seguras de no correr ningún peligro que por la noche se acostaban en los patios de sus casas ese es un ejemplo de mareo en medio del amor estático debido al afecto natural por Krishna pudiera hacerse la pregunta de por qué a los devotos de Krishna los puede atacar del mareo pero generalmente se considera que es una señal de la modalidad de la ignorancia en respuesta a esa pregunta Sri Jiva Goswami ha dicho que los devotos del señor Krishna siempre están por encima de todas las modalidades de la naturaleza material cuando ellos se sienten mareados o se duermen no se considera que estén durmiendo bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza sino que se acepta que están en un trance del servicio devocional en el Garuda Purana hay una declaración concluyente sobre los yoguis místicos que están bajo la protección directa de la suprema personalidad de Dios en las tres etapas de su conciencia es decir cuando están despiertos cuando están soñando y cuando están profundamente dormidos los devotos están absortos en pensamientos acerca de la suprema personalidad de Dios por lo tanto como están completamente absortos en pensar en Krishna no duermen somnolencia una vez mientras el señor Valadeva dormía comenzó a hablar y dijo lo siguiente oh Krishna el de los ojos de loto las aventuras de tu infancia se manifiestan tan solo en virtud de tu propia voluntad de modo que por favor acaba inmediatamente con el orgullo necio de esta serpiente calilla al decir esto el señor Valadeva sorprendió a los yados reunidos y los hizo reír durante un buen rato luego bocesando con tanta fuerza que se le formaron ondas en el abdomen el señor Valadeva el que lleva el arado siguió durmiendo profundamente ese es un ejemplo de sognolencia en medio del amor estático atención un devoto dijo una vez ya he conquistado la modalidad de la ignorancia y ahora estoy en el plano del conocimiento trascendental por lo tanto me dedicaré solamente a buscar a la suprema personalidad de Dios ese es un ejemplo de atención en medio del amor estático la atención trascendental es posible cuando se ha vencido por completo la condición ilusoria en esa etapa cuando se está en contacto con cualquier reacción de los elementos materiales tales como el sonido el olor el tacto o el gusto el devoto se da cuenta de la presencia trascendental de la suprema personalidad de Dios en ese estado los síntomas de éxtasis por ejemplo el erizamiento del vello del cuerpo los ojos que se voltean y el despertarse en medio del sueño se ponen de manifiesto persistentemente cuando Srimati Radharani vio a Krishna por primera vez repentinamente llegó a tener conciencia de toda la felicidad trascendental y las funciones de los diferentes miembros del cuerpo se le paralizaron cuando Lalita su compañera constante le murmuró en el oído el santo nombre de Krishna Radharani de inmediato abrió bien los ojos ese es un ejemplo de atención que se manifiesta por oír el sonido del nombre de Krishna un día en son de broma Krishna le informó a Radharani mi querida Radharani voy a renunciar a tu compañía al decir esto él desapareció de inmediato y Radharani quedó tan afligida con ello que cambió de color y al instante cayó sobre el suelo de Brindavan ella prácticamente había dejado de respirar pero cuando olió el aroma de las flores que había en el piso despertó en éxtasis y se levantó ese es un ejemplo de la atención trascendental que se manifiesta por oler mientras Krishna tocaba el cuerpo de una gopi esta se dirigió a una compañera de la siguiente manera mi querida amiga de quien es la mano que me está tocando el cuerpo yo me había asustado mucho al ver el oscuro bosque que está a orillas del Yamuna pero de repente el toque de esa mano me ha salvado de un ataque de histeria ese es un ejemplo de la atención que se manifiesta por tocar una de las gopis le informó a Krishna mi querido Krishna cuando desapareciste de la arena del baile raza Radharani nuestra amiga más querida inmediatamente cayó al suelo y perdió el conocimiento pero después de eso cuando le ofrecí algunos remanentes de las nueces de Betel que tú habías masticado al instante volvió en sí con síntomas de júbilo en el cuerpo ese es un ejemplo de la atención que se manifiesta por saborear una noche Srimati Radharani se puso a hablar en medio de un sueño mi querido Krishna dijo ella por favor ya no me hagas más bromas por favor detente y ten la bondad de tampoco tocarme la ropa de lo contrario se lo contaré a las personas mayores y descubriré todo tu atrevido comportamiento mientras ella hablaba así en medio de su sueño se despertó repentinamente y vio a algunos de sus superiores parados ante ella eso hizo que Radharani se sintiera avergonzada y bajara la cabeza ese es un ejemplo de la atención que se manifiesta al despertarse en medio del sueño existe otro ejemplo de eso un mensajero de Krishna llegó hasta Srimati Radharani mientras ella dormía y Radharani se despertó en el acto de manera similar cuando Krishna comenzó a tocar su flauta por la noche todas las gopis las hermosas hijas de los pastores de vacas se despertaron inmediatamente hay una comparación muy hermosa a este respecto la flor de loto está a veces rodeada por cisnes blancos y otras veces por negros abejorros que recogen su miel cuando hay truenos en el cielo los cisnes se van pero los abejorros se quedan a disfrutar de las flores de loto en el sueño de las gopis es como los cisnes blancos y el sonido de la flauta de Krishna es como un abejorro cuando sonó la flauta de Krishna los cisnes blancos que representan el sueño de las gopis fueron desterrados de inmediato y el sonido de abejorro de la flauta comenzó a disfrutar de la flor de loto de la belleza de las gopis y de la Feellad de la belleza que deberían haber de la belleza de la belleza de la belleza Gracias.